Dios nos habla por los retras, su palabra nos envió. Pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios nos cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Dios nos habla por su Hijo, el eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo, soy la vida, el camino la verdad. Al que te daré mi nombre, y al que en dañe daré. Por su Espíritu Dios habla, nos ayuda a entender. La palabra revelada, que da vida de poder. Oh, por caer y ceseta, más la Biblia durará. Iluminan nuestra mente y renuevan nuestro ser. Gracias por ver el video.